de la Asamblea Nacional. También varias versiones de, diríamos, de apoyo a la visión, al argumento de los vocales del Consejo de la Judicatura. Una de estas voces fue, precisamente entiendo yo, la de usted, doctor. Pero aquí se está discutiendo el tema de un eventual incumplimiento de funciones por parte de los vocales del Consejo de la Judicatura que son motivo de este eventual juicio y destitución. ¿Cómo desechar este argumento que ha presentado la asambleísta proponente, la asambleísta de UNES, en contra de los vocales de la Judicatura? Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes y un saludo a los televidentes de Telerama. Sí, efectivamente, yo y un grupo de juristas destacados de Quito, de Guayaquil y de Cuenca conformamos el comité de apoyo a la evaluación que el Consejo de la Judicatura realizó a los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia durante el año 2019, atendiendo un exhorto que realizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presidido en ese entonces por el doctor Julio César Trujillo. Todo esto como resultado de la consulta popular que reinstitucionalizó al país después del tiempo de hace dos regímenes que atravesó nuestra república. Sí, ciertamente, han pasado tres años de esto y recién ahora a algunos asambleístas se les ocurre dudar sobre la legalidad de este control, de esta evaluación que realizó el Consejo de la Judicatura. Se les ocurre ahora, y pese a que la Corte Constitucional del Ecuador ya analizó este caso y llegó a la conclusión de que no existió tal incumplimiento de funciones, tal delegación de funciones, tal intromisión en la independencia judicial, todo esto ya fue conocido y resuelto por la Corte Constitucional. Sin embargo, ahora existe este juicio político que ha planteado un asambleísta y con el apoyo del asambleísmo de UNES, del Grupo del Correísmo, señalando temas que han sido ya desvirtuados y que ciertamente se los puede explicar. Es decir, ha habido incumplimiento de funciones por parte del Consejo de la Judicatura al haber supuestamente delegado la evaluación a un grupo de juristas, la respuesta es no, porque quien realizó la evaluación fue el Consejo de la Judicatura, fueron los vocales y este comité fue simplemente un comité de apoyo que ayudó en el tema metodológico y en el tema de elaboración de insumos para que finalmente los vocales realizaran, como de hecho realizaron, su propia evaluación. Es decir, doctor, ¿eso no se puede catalogar como delegación de funciones en este proceso de evaluación? De ninguna manera. Partamos del hecho que la Constitución del Ecuador prevé como requisitos para ser vocal del Consejo de la Judicatura, el ser ecuatoriano, el ser profesional del derecho o de otra rama relacionado con las funciones del Consejo de la Judicatura y el haber ejercido tales profesiones durante al menos 10 años. Profesiones que pueden ser la economía, la administración de empresas, la contabilidad, incluso cuestiones de infraestructura. De hecho, el actual Consejo de la Judicatura está conformado solo por abogados, pero anteriores tuvimos de economistas, tuvimos de ingenieros, de hecho hubo un presidente del Consejo de la Judicatura que fue ingeniero, no abogado. Bueno, la Constitución y la ley les da la capacidad, la competencia a estos vocales de hacer la evaluación y solo esos lo pueden hacer. Ahora bien, como pueden ser no abogados esos vocales, entonces la propia ley le da las posibilidades de nombrar a estos comités de apoyo metodológico, comités de apoyo para realizar insumos, que les ayuden precisamente a realizar esta evaluación. Eso fue lo que hicimos, simplemente un apoyo metodológico, un apoyo de insumos y fueron luego los miembros, los vocales del Consejo de la Judicatura quienes realizaron la evaluación y tomaron las resoluciones. Ahora, el argumento, otro de los argumentos que se esgrimen dentro de este juicio contra los vocales del Consejo de la Judicatura es que se habría atentado contra la independencia, en este caso de la Administración de Justicia, y se habría atentado contra la estabilidad de los jueces. Así es. Se señala que habría habido una interferencia con la independencia de la Administración de Justicia a través de esta evaluación, lo cual es errado. ¿Por qué? Todos los insumos a través de los cuales el Consejo de la Judicatura realizó su evaluación se refirieron a casos ya cerrados, resueltos, en firme, respecto de los cuales nada se podía hacer. Entonces, la evaluación realizada en nada interfirió el juzgamiento que estos jueces hicieron hace años respecto de casos cerrados. Esto fue análisis también, fue materia de análisis también de la Corte Constitucional, la cual señaló que no se violó para nada el principio de independencia judicial, justamente ¿por qué? Porque todos los insumos de análisis se refirieron a casos que ya estaban cerrados y que, por lo tanto, una evaluación no podía incidir de manera alguna. La evaluación que realizaron los jueces, los disculpen, a los jueces, los vocales del Consejo de la Judicatura, a través de los insumos que nosotros dimos. Ahora, doctor, este es un tema que se está dilucidando en la Asamblea Nacional. Es un tema político para la Asamblea Nacional, porque la Asamblea es un ente político. Pero lo que yo veo es que lo político estaría por encima de los argumentos jurídicos. ¿Cómo ve usted en perspectiva esto? ¿Se van a imponer los votos ante cualquier argumento jurídico que exista? El control político que debe realizar la Asamblea Nacional es un control en derecho. El control político no es un control respecto a quién tiene la mayoría y quién no. Quién puede hacer imponer su criterio, su ideología, frente a quién no lo puede hacer por un tema de votos. No. Un control político que realiza la Asamblea siempre debe ser sobre la base del derecho, sobre la base del análisis, del cumplimiento efectivo de las competencias y funciones que tienen los órganos públicos que están sometidos a este control. Entonces, la tarea de la Asamblea siempre tiene que ser realizado en derecho. Si es que no se lo realiza en derecho, si es que se lo realiza simplemente sobre la base de presiones y utilizando la fuerza de los votos, esa actuación, ese control político sería totalmente ilegítimo y se podría someter a controles jurisdiccionales nacionales e internacionales. Los asambleístas que sin razón jurídica, sin razón en derecho, realicen un voto, están sometidos a la responsabilidad también. Ahora, doctor, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de un eventual juicio político y destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura? Considerando, perdón, doctor, considerando quién es el proponente o la proponente y de qué organización política viene. Mi estimado señor, el tema, respecto a ese tema no puedo opinar porque no doy opiniones políticas, sino solamente jurídico-técnicas. Entiendo lo que señala, tengo un criterio al respecto personal, pero por mi profesión, por el ejercicio de los cargos que detento, catedráticos me refiero, prefiero no emitir aquello, más vale sí compartir con el público general que razones jurídicas para que prospere este proceso político no existen. Inclusive el grave riesgo de que la Asamblea Nacional nuevamente pretenda actuar contra una resolución de la Corte Constitucional. Esto es algo gravísimo. El que un poder del Estado no respete la independencia y la separación de poderes y pretenda realizar un novísimo examen respecto de algo que ya fue analizado, ni más ni menos por el máximo tribunal de justicia que es la Corte Constitucional, sería un sinsentido que ahondaría aún más en la crisis institucional en la cual se encuentra asumido nuestro país. Ahora, sí, yo entiendo su posición, doctor, en torno a este tema, que yo sí lo voy a considerar independientemente, decía, de los argumentos jurídicos, un tema de votos. Así ha funcionado esta Asamblea y así va a funcionar. Hay quienes dicen que ya estaría de alguna manera echada la suerte de los vocales del Consejo de la Judicatura, aunque ahora se suma una nueva situación con esta acción de protección aceptada por un juez o una juez a favor de la expresidenta de la Asamblea que podría cambiar, se dice, el tema del panorama en la Asamblea Nacional. Pero bueno, esta es otra situación, si usted no la quiere abordar, respeto mucho su posición. Ahora, ¿qué otros argumentos podrían, en este caso, los vocales del Consejo de la Judicatura, esgrimir? Ya está el tema de la Corte Constitucional. ¿Hay otros argumentos jurídicos adicionales que podrían ser decisivos, si es que se quiere, por supuesto, ver la lógica jurídica? Bueno, me parece que tenemos algún problema con la conexión. Sí, tenemos un inconveniente con la conexión. Estábamos dialogando con el doctor Álvaro Mejía, con el jurista Álvaro Mejía, a propósito de lo que acontece en la Asamblea Nacional y este análisis de eventual juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura. Bueno, perdimos la conexión. De todas maneras, agradecemos al doctor Álvaro Mejía por atender nuestro llamado. Hacemos una pausa y hablemos con usted.